Hola a toda mi bella gente preciosa, que Dios me los bendiga a todos y a todas. Si es primera vez que entras a mi canal, yo mismita te invito a que te suscribas ahí abajito y al ladito activa la campanita para que así seas parte de esta humilde familia. Bueno, si no me conoces, pues ya ustedes saben, mi nombre es Denise, yo me presento y mi canal se llama Belleza con Denise. Es un canal de belleza, pero de todo un poco. Aparte de la belleza, de todo un poco. Bueno, es para todo el mundo, para mujeres, hombres, señoritas, señoritos, para que todo el mundo se ponga bello, porque todos son bellos y bellas. Nacimos bellas y bellos, desde adentro hacia afuera. Y yo estoy aquí para motivar a la mujer y al hombre a darle un empujoncito para que se pongan más bellos de lo que son. Y de lo que son las mujeres, porque ellas son bellas. Ustedes son preciosas. Ustedes son una reina. ¿Ok? Yo vengo a hablarles sobre dos productos que yo estoy... Ustedes saben que a la Denise le gusta. Le vengo a comprar una penca de sábila porque le voy a preparar un tratamiento para el pelo muy, muy bueno. Le vengo con un video de una sorpresa más después. No hoy ni mañana. Yo le diré cuándo. El video de hoy se trata de dos cremas. Dos cremas que es un doctor que es conocido por mucha gente. Se llama el doctor Brandt. Es un doctor que tiene... Que los productos que él vende son buenísimos. Todo lo que él vende es bueno. Todo lo que él vende es como tú tocas algo y se ponga bello. Eso es así. Todo lo que tú te pongas de ese doctor te hace efecto. Ahora mismo, el contorno de los ojos no se puede esfoliar muy duro. Por la sencilla razón que esas partes de ahí son unas venitas que son muy frágiles. Son muy delicadas. Pues yo tengo esta crema. Yo tengo este esfoliamiento que es para el contorno. Y es del doctor Brandt. Ahí lo dice. Y es tremendo esfoliamiento para el contorno. Yo se los recomiendo. Esto le mueve las células muertas. Esto a mí... Esto aquí prieto. Y yo le doy gracias a Dios que a esto y a la crema que uso de noche... Que eso le voy a traer una rutina de día y una de por la mañana. Una de noche y una de día, querida. Mi rutina. Que es lo que yo uso. Me falta hacerle... Porque hace tiempo que no hago videos así. Pero esto es un chispitito nada más que tú te unte. Tú te lo pones... Tú lo pones así. Dame a bajar un poquito así. Y desfolia suavecito el contorno. Esto aquí así, de la vuelta. Suavecito. Suavecito. Y esto es bien, bien buena esta cremita. Yo le digo una cosa que yo la compré. Es más, te voy a decir. Yo no compré esta crema, perdóname. Me confundí con la otra. Esta me vino en la Bozichan. Y esta crema, pues yo no pensaba que, ¿verdad? Que me iba a llegar la Bozichan. Porque este es un doctor que él vende productos y no son baratos. Entonces, uh, tiene un olor como un mentol. Es como un mentol. Miren, tiene como una piedrita. No sé si ustedes lo pueden ver ahí y notarlo. Esas son las piedritas que desfolian el contorno. No, es solamente para el contorno de los ojos. ¿Ok? Esta es una de ellas. Y esta que está aquí, que es de Dr. Browns también. Esta cremita a mí me hace maravillas. Te digo que, mira, yo no estoy maquillada hoy. Yo simplemente tengo un brillito. Un brillito que le voy a enseñar cuál es. Para que ustedes sepan más o menos cuál es el brillito que yo tengo. Este, pues si lo ven en las CVS, pues que lo compren. Porque es un brillito que te pone los labios bonito. Es este que está aquí. Ese. Y es bien, bien lindo. Miren. Entonces, pues yo quiero hablarles sobre esta máscara. Que esta máscara es para por la noche. Cuando tú te lavas tu carita, ¿verdad? Te la lavas bien lavadita. Yo me hago masajes en mi cara dos veces al día. También le voy a subir los masajes. Tengo muchos videos que subirle. Pero todo es poco a poco. Este. Ya, si Dios quiere. Ya me dieron el ok hoy. Ya que, si Dios quiere, el día primero de abril. Estoy fuera de este apartamento. De esta casa. Gracias a Dios. Dios es bueno. Él llega en el momento que tiene que llegar. Entonces, esta crema es una máscara nocturna. Es por la noche nada más. Cuando tú te vas a acostar a dormir. Y esto a mí me ha hecho muchos, muchos beneficios en mi cutis. Me ha cambiado el cutis. Me ha puesto, yo me lo, yo me esfolio, mi carita me esfolio una vez en la semana. Porque mi cara es mixta. Entonces, pues yo me doy esfoliamiento. Ahora, yo uso también la esponja conya. Yo uso la negra. Porque como mi cara es mixta, un poquito más grasosa que mixta. La que me toca a mí es la negra. Ellas son diferentes colores para diferentes tipos de personas. Y te digo, esa esponja sí funciona. Yo llevo ya meses con ella. Y la cambié ya. La primera, uh, me encantó. Tú te puedes esfoliar la cara con esa esponja cuando tú quieras. Porque esa esponja es muy suave. ¿Entiendes? Es un esfoliamiento suave. Y con esa esponja tú te la puedes esfoliar. Pero esta cremita es bien buena. Esta cremita es para cuando tú te acuestes a dormir. Por ejemplo, yo uso la Pons número 3 aglarante. Y yo me la unto aquí en la frente. Me la unto por aquí, me la unto por aquí. Y después que se me seque, yo me unto esta crema. Y esta crema entra, yo siento cuando entran mis poros. Se siente como, se siente como un, no sé cómo explicarle. Es como si fuera este, como que tú sientes que te está entrando algo en la cara. Es algo como algo fresco, es lo que siento. Y de verdad que me ha hecho un cambio en mi cutis demasiado grande. Ella es, tiene viatis, viatis, es recovery sleeping mask. Recovery sleeping mask. No sé decir recoveries en español porque yo sé más inglés que español. Y las palabras no las sé traducir de inglés a español. Ahí no, ahí me cogieron. Pero es una máscara de por la noche. Y es para hidratarte. Es para, este, para, ¿cómo se dice? Mira, aquí dice, apply a mask to the clean, dry skin. La cara limpia. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Que yo me pongo la crema Pons y se me seca. Y se siente como que no tuviera nada. Por eso es que me la pongo encima de la Pons. Porque yo mi Pons no la dejo. Yo uso las tres. Yo uso la de desmaquillarme. La roja que es para rejuvenecer. Y la rosita que es para las manchas. Aunque no tenga, pero siempre la uso. Por precauciones. Y esta cremita, pues, este, como que yo me levanto por la mañana. Y cuando yo me levanto, yo te digo la verdad que yo me levanto con la cara. Ya no tengo, no me levanto en cha como me levantaba aquí. Estoy en cha. Yo no me levanto así ya. Desde que yo estoy empezando. Y llevo ya dos meses. Por eso se la subí ahora a ustedes. Para que ustedes sepan que ella sí funciona. Yo no voy a traer algo en mi canal que no funciona. Yo estaba probándola. Yo dije, déjame probar las dos. Déjame probar las que son del mismo doctor. Entonces, si es buena, pues, yo se las traigo a mis chicas. O a mis chicos. Porque también los hombres pueden usarla. Según nosotras las mujeres nos cuidamos el cutis. Así también los hombres deben de cuidar su cutis. Y yo te digo una cosa que vale la pena estas dos cremitas. El esfoliamiento de los contornos. Porque es un esfoliamiento bien suave. Tú lo sientes como un mentol. Yo sentí aquí en olé. Todavía siento las piedritas. Como unas piedritas. Pero son bien chiquititas. Bien frágiles. Porque esta parte de aquí es bien frágil. Y hay que tratarla con mucho, mucho cuidado. Cuando tú te das esfoliamiento. Por eso yo vi el video primero de él. Antes, cómo se usa la crema. Y esta también. Yo vi el video de él. Porque él te pone, te manda el CD con la crema. Para que tú veas el CD y veas cómo es que funciona. Y cómo se unta la crema. So aquí yo le traje unas cremas buenísimas. Un esfoliamiento para el contorno de los ojos. Que te va a quitar todo eso negro. Toda esa bolsa que tú tienes ahí. Todas las líneas. Todo eso se te va yendo. Porque esto lo que hace es que te mueve las células muertas. Y la sangre, la circulación de la sangre te lo mueve. Todo. Y es bien recomendada. So yo te la voy a poner aquí para que tú veas el nombre. Yo no veo. Ahí dice, está medio borrado. Dice Love, qué sé yo qué. Dr. Browns. Age Daphne Esfoliation Limited Edition. Este, tú ves, es una esfoliación para el contorno. No, entonces esta, esta es la de por la noche que tú te la pones. Y la cara se te queda hidratadita. Y así tú te levantas con la cara hidratada y todo. Bien bonita. Yo antes me levantaba con la cara en cha. Porque yo bebo unos medicamentos. Yo no sé si ustedes saben que yo bebo quimioterapia. Y esta pastilla pues me levantaba en cha por las mañanas. Por eso es que yo tengo en una cubeta, yo tengo hielo de sábila. Y yo por las mañanas pues me paso un hielo. O si no me pongo dos cucharas. Pero ya tengo la máscara de hielo, también la tengo. Tengo varias cosas para ponerme en los ojos. Pero, ¿qué pasa? Que ya la crema esta, esta crema y esto me ha hecho un bien en mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo no me levanto con los ojos hinchados ni inflamados. Y la cara amanece hidratada. Bien, bien hidratada. Así que, y cuando tú te la pones la cara, que tú te quitas esto por la mañana. Porque tú sabes que nosotras recogemos por la noche en los poros como una esponja. Que todo lo que entra, lo chupa. Y cuando nosotros nos lavamos la cara, pues yo siento, se me queda la cara. Yo me echo agua primero. Me echo agua. Y se me queda bien suavecita. Porque me estoy quitando la crema. Ahora, cuando yo termino de quitarme la crema, con el agua nada más. Yo ven y me lavo mi cara con mi jaboncito natural. Normal. Que es el de, el de, ay Dios mío. El jabón konja, que también es un jabón de coreano que estoy usando también. Ya llevo un par de meses. Y es tremendo jabón. Yo le hice un video de ese jabón. Y se lo voy a subir pronto. Pues yo espero que le haya gustado estas dos cremitas. No estoy diciendo que vayas y corras y lo compres. Nada más, te estoy diciendo que los productos del Dr. Brands sí funcionan. Hay mucha gente que conoce estos productos. Mucha gente. No soy yo nada más. Son mucha gente que saben de estos productos. Porque yo me metí en YouTube. Y cuando yo puse Dr. Brands. Oh my God. Salieron un montón de productos de él que yo ni me imaginaba. Entonces, yo nunca imaginaba que para el contorno había esfoliamiento. Tú sabes. Porque yo nunca, este, me ha puesto. Yo, a mí, yo siempre he respetado esa parte de ahí. De los ojos. Siempre, abajo aquí, yo siempre respeto eso ahí. Yo prefiero ponerme hielo de sábila, hielo de papa, hielo de, yo hago de todas clases. ¿Por qué? Porque eso te desinflama. Pero esfoliarme el contorno, yo nunca pensé que en verdad, pues yo iba a parecer algo para uno esfoliar ese contorno. Se hacen las cosas naturales. Pero que vendieran algo tan, tan, tan frágil para los ojos. Yo de verdad que no me imaginaba. Cuando esto me llegó yo, y yo supe de esto, que vi el CD. Yo dije, guau, que, que. Cuando yo hice así que lo abrí y lo olí, olía a menta. Eso es lo que huele. A menta. Es bien, 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 bien bueno. Es una piedrita que tú te esfolias suavecito, dice él. Suavecito, suavecito. Movimientos circulares con cuidadito con los ojos adentro. Y esto sí hace efecto. Porque a mí lo, lo, lo browncito que tenía se me fue. Gracias a Dios no me levanto hinchada. Y esto lo hago una vez en la semana. Es una vez por semana. Lo hago yo. Y lo hago en mi cama ahí acostadita, mira. Y bueno, dejo un ratito, como algunos 30 minutos. Y después voy al baño y me lo quito suavecito. Yo, dándome masajes circulares para que la sangre, las células muertas se vayan moviendo y se vayan yendo para donde tienen que irse. Para que no se me queden en mis ojos, bellos, preciosos. Así que te recomiendo la cremita esfoliante para el contorno de tus bellos ojos y la máscara nocturna del Dr. Brandt. Son, las dos son recomendadas. Y yo sé que si ustedes la usan, ustedes se van a enamorar de estas cremitas. Porque son muy, muy recomendables. Y muy buenas. Así que espero que te guste si algún día las compras. Muchos besitos. Muchos abrazos. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Bye, bye.